¿Qué tal? Bueno, aquí les vengo a traer los cómics de la semana, ahora sí ya es el número 8 y si no ven algunos ya sí bien embolsados y pues es porque no tengo diurex y pues aparte me funciona para sí leerlo y luego hacer la reseña antes de pegarlos con diurex, ¿ok? Esta semana conseguí 5 cómics y pues vamos a empezar, el primer cómic fue The Amazing Spider-Man número 688, no se preocupen les voy a traer reseña una gran portada de Lizard con muertos de Spider-Man y pues siento que va a ser buena historia porque leí el preview y siento que va a ser buena historia y aparte los casos de Camuncoli no me tengo que quejar porque ya sé cómo son Luego Amazing Spider-Man 689, una portada grandiosa del Dr. Connors con Spider-Man y no sé qué sea esa cosa fea y también escribe Camuncoli, perdón, dibuja Camuncoli y está escrito por Slot Wolverine and the X-Men número 12, el tagging de Avengers vs. X-Men, seguimos una portada buena de no sé quién sea, la verdad, pero me gustó y pues los trazos de Bachelorette ya sé cómo son así que son regulares y el guión de Aaron espero que no baje de calidad en este cómic Wolverine número 10, una portada asombrosa que aquí cambiamos de dibujante por uno llamado Sutsuka y pues de lo que está elogiando es bueno el dibujante y espero que Aaron nos dé una grandiosa historia como no la ha dado siempre aquí en Wolverine y para terminar Wolverine número 9 a 29 pesos aquí dibuja Geddes, que tú ya sé cómo son sus trazos así que son buenos y el guión de Aaron también espero que sea buen guión como esta grandiosa portada que está muy buena solo que se parece a la del número 2 pero no hay rollo y bueno, esto ha sido todo y pues les tengo que decir que vamos a armar un poco acá ay bueno, se me olvidó lo que les iba a decir pero suscríbanse en el guión de aquí en el guión, en el botoncito de aquí arriba que está por aquí arriba también denle like, dislike díganme por qué el dislike ok, para que pueda mejorar también díganme qué cómic quieren que reseñe primero si los de Amazing Spider-Man o los de Wolverine díganme cuál quieren que reseñe primero para que les traiga la reseña así que, chau